¡Hola gente linda! Bienvenidos a un nuevo video con Daiting Gamer y hoy estamos en War Thunder probando el F2A1 que acabamos de destrabar, de desbloquear y el F3F2, esos dos aviones de la Fuerza Aérea Americana son los que vamos a probar hoy en este viernes de War Thunder, bueno ya saben el F2A1 y el F3F2, este es el F3F2, esto parece la guerra naval, ¿se acuerdan? F1, F2, hundido bueno, F3F2 es el que estamos viendo ahora en pantalla, un avión me parece increíble, biplano, saben que no soy amante de los biplanos, estoy mirando las características que tiene en comparación de los otros pero como es este biplano, al parecer por lo que vemos en la imagen, ahora la vamos a ver mejor, tiene un motor muy grande al frente y bueno, esperemos que dé resultado y este es el F2A1, hermoso avión, como es, bueno, de los que me gusta a mí, ¿no? y bueno, vamos a ver cómo se mueve en el aire y cómo nos manejamos con él vamos a la batalla y vamos a ver cómo nos va hoy en este viernes de War Thunder, con la escuadra americana y usando estos dos aviones que nunca los hemos usado en combate vamos primero entonces con el F2A1 para empezar esta batalla, recuerden que todos los viernes sacamos un nuevo video y bueno y ocasionalmente jugamos tanques también, pero ocasional, lo nuestro son los aviones y las batallas aire a aire y nuestro sello en las batallas es hacer un kamikaze por batalla, pero un kamikaze aéreo, si podemos, ¿no? bueno, vamos a la batalla, tenemos dos metralletas, una de 12,7 milímetros y una de 7,62 milímetros, o sea, un avión bien armado vamos a la batalla, ya estamos en el aire, esta es una de las, de los mapas que me encanta de War Thunder la isla, porque me encanta ir a destruir los barcos, si me dejan y con este avión y con esta imagen vamos a ir hacia allá, me voy a separar un poco de la costa un poquín de la costa, porque me gusta agarrar a los barcos desde el costado de frente, no, de atrás, sí podría ser, pero me gusta más del costado y pasar, ¿no? destruir, pasar, volver a pegar la vuelta y destruir, bueno, y volar bajo es lo que me gusta hacer en esta pantalla, son muchos objetivos y nos podemos poner, bueno, rápidamente en ganancia contra el otro equipo si destruimos estos objetivos bueno, vamos, vamos por el primero, a ver, bien, bueno, un barco menos, un barco menos, ese fue fácil se mueve bien, es rápido y con esta doble ventralleta, bueno, a ver, otro más, a ver si le damos sí, 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 le pasamos muy cerca del agua, casi nos estrellamos contra el barco, pero pudimos bueno, vamos, vamos por más hemos destruido dos, vamos por más, vamos por más el tercero también y el cuarto también, dos, eh, nunca habíamos hecho un doblete dos barcos en un ataque bueno me gustó este barco con este doblete el quinto el quinto barco destruido estamos arrasando con la flota, con este avión, realmente está colmando las expectativas, por lo menos las mías vamos por el sexto sí, sexto barco destruido bien bien vamos por otro ya está hundido, ya está hundido vamos por un avión, vamos por un avión y si hacemos el kamikaze cumplimos el objetivo de hoy sí, también el kamikaze completito lo del avión, eh completito lo de este F2 era el F2 este sí, el F2 este era el F2 A1 completito y nos vamos ahora a probar el F3 F2 para ganar esta batalla, ¿no? porque digo arrancamos, bárbaro o sea, destruimos ocho objetivos de tierra si no me equivoco de tierra no barcos y le hicimos un kamikaze viejo y querido kamikaze aéreo bueno vamos gran motor adelante así que este se tiene que andar a full este avión este es el F3 bueno de la escuadra americana y vamos por este P26 a ver cómo nos va que nos está destruyendo la flota vamos a darle alguna bala un compañero ahí que lo está siguiendo pero nosotros vamos a ver si lo podemos agarrar tenemos ahí abajo y yo otro barco más no lo vamos a dejar irse así nomás si, grita todo lo que quiera que cuando te agarres vas a ver te vas a empezar a echar humo bueno impacto ahí ya empezó no sé si se humo pero aceite ya está echando otro más un impacto crítico a ver cuando le damos impacto crítico debería de ser crítico crítico significa que no tiene salida que está que va a morir no que va a seguir volando de por vida bueno a ver cómo se mueve tanto si es crítico le volvimos a dar otro impacto más el impacto crítico bueno por lo menos humo está echando no no le hizo un kamikaze a un compañero bueno bien inteligentemente lo que hizo ya estaba destruido y viene cayendo ya estaba destruido eligió un blanco enemigo como no lo podía destruir se le tiró un kamikaze bien inteligente pero bueno como quien dice ese avión lo liquidamos nosotros o por lo menos aportamos para que desapareciera del juego vamos a buscar otro objetivo vamos a defender nuestras líneas que están siendo atacadas vamos ganando por nada como quien dice en este momento vamos empatados bueno vamos creo que con este esfuerzo y con el que estamos haciendo si no salimos primero tenemos que andar ahí ocho objetivos destruimos en tierra vamos vamos a tratar de cargarnos algunos aviones ahora acá tenemos un HE51 C vamos a darle bala le dimos impacto otra vez lo vamos a perseguir ya lo tenemos echando humo que bien como me gusta como maniobra este avión y la velocidad que enseguida agarra vamos a perseguirlo vení para acá chequilín que te vas a comer unas balas de aquellas bueno ahí 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 le pegamos de vuelta bien 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 humito está echando se escapó de ahí me está volando bajo como para ver si me estrello no le voy a dar ese gusto de huir tan bajo bueno otro impacto más ¿cuándo vas a morir? ¿cuándo vas a morir? ahí pasó compañero me hice un finito compañero déjeme lo que ya lo tengo hay otro impacto más a mí me rozan con una bala y me hice impacto crítico en la oreja y caigo este hombre lleva no sé cuántos impactos y sigue volando bueno nos estamos persiguiendo este no se nos escapa otro impacto ¿cuántas veces le vamos a tener que pegar? quedate un ratito que te fumigo que te edito del mapa bueno ahí cargó el arma unas una de la metralleta cargue la otra por favor que necesito las dos ahí está ahora sí vas a ver chiquilín ahora sí ahora sí ay Dios casi casi bueno vamos sí 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 avión derribado rescatador de fuerzas de tierra bueno hemos logrado una medalla ahí ¿cómo vamos? vamos ganando ahí ahí vamos por este vamos por este vamos vamos por este bueno impacto también para este ahí vamos está volando bajo también lo vamos a perseguir es un F3 F2 igual que el nuestro entonces acá estamos en iguales de condiciones el mejor piloto es el que va a ganar chiquilín le estamos llenando de bala vamos vamos ya lo tenemos lo tenemos cerca lo tenemos cerca no tengo estoy recargando estoy recargando no tengo balas ahora sí ahora sí bueno le hemos pegado de vuelta qué persecución qué persecución señor señores y señores uy le pegamos le pegamos y lo bajamos segundo avión destruido bueno qué batalla esta sí que es una batalla épica esta sí que es una batalla épica estamos 5 a 2 si ganamos ganamos por el anca de un piojo como quien dice qué batalla épica y qué destrozo hicimos arruinamos a la flota sí golpe final dos aviones seis terrestres una sola muerte por el kamikaze qué partida nos echamos al War Thunder este viernes espero que les haya gustado vamos a ver cómo quedamos en el equipo a ver primero sí lo teníamos teníamos lo teníamos merecido por el esfuerzo y obtuvimos una cantidad de galardones y bueno sumamos una cantidad de puntos para las investigaciones de futuros aviones vamos a seguir investigando el fuselaje del F3 a ver qué más el compresor bien las balas bueno todo esto del F3 bueno creo que salió una partida increíble si les gustó un me gusta comentenlo suscríbanse compártanlo recuerden los quiero y nos vemos viernes que viernes en War Thunder chau 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 Gracias.